Sí, señoras y señores, buenas tardes Bienvenidos, aquí comenzamos nuestro programa satélite a través del emisor atlántico espectacular desde Barranquilla, Colombia, South America A ver si les hago un resumen rápido ahí de la Champions, vamos a hacerlo así de velocidad La Champions los días de semana a las 2 y media de la tarde de pronto uno no encuentra hay gente que anda a millón y no ve no ve los partidos, algunos los grabamos y los vemos luego, los vemos más tarde, etc. Relajadamente, pero he sentido que en estos días parece que la gente anda un poquito más a prisa y desde luego este es el mes de recoger o de trabajar para en diciembre tener el billetico que se necesita porque diciembre es un mes caro, ¿verdad? y en noviembre también, porque todos los días hay un baile, hay una fiesta, hay un grado, en fin, todos los días ahí, a ver, ahí se fue un poquito están cuadrando allá, ok ojo con el brillo, exactamente, por ahí es la vaina bueno, entonces la gente, no sé, el asiento en otro viaje andan un poquito más, como lo dije al principio, más a prisa correteando cheque aquí, cuadrando acá, montando acá, en fin con todo el derecho, porque repito, en diciembre tienes que cazar los regalos tienes que tener un presupuesto dispuesto para los útiles escolares y el carnaval de Barranquilla que entra tempranísimo porque creo que es el 4, 5, 6, 7 que fecha tienen los carnavales, Mare, tú que eres un poquito más la primera semana de febrero ya es carnaval entonces, no estás saliendo tú de los útiles escolares cuando entra el presupuesto del carnaval y aquí la gente le jala el carnaval y le gasta billetico le gasta billetico todo esto lo digo para que pues, lógicamente, sin que entren en un estado de paranoia pero sí más o menos sí, porque la gente empieza todos esos manes así, con los pelos parados, así como Benetín y Enea cuando se asustaban ¿tú te acuerdas de Benetín y Enea? yo pongo esos ejemplos que son bastante antiguos pero eso equivale hoy a los pon, a estos pelados que se peinan así con los pelos parados los reguetoneros Benetín y Enea, pues a Enea se le paraban los pelos que parecían los de Don King parecía el pelo así de Don King etc, etc bueno, entonces son días difíciles y el carnaval se mete en la primera semana de febrero diciembre, noviembre grado diciembre juguete juguete y grado velitas, bailes por allá bailes por acá el niño Dios no mitamos al niño Dios en esto porque regularmente caemos en la calumnia porque el niño Dios no exige que demos regalos ni nada eso hubo una vaina que nosotros nos inventamos una tradición sí y quedó como tradición y la tradición es ley entonces fíjense toda la cantidad de gastos que ya a partir de este mes de noviembre comienzan a generarse por eso es que la gente veo que habla un poquito menos del Real Madrid del Junior inclusive del Junior, etc, etc bueno, que tienen grado a bordo también por eso te estoy diciendo ahora pon los grados dígamelo a mí están los canaleros que son graduados en Harvard ya preparando su varilla nunca olvidaré el cuento ese que los de la novia acá y los del novio acá y era un bautizo para que veas tú eran apenas los del bautizo eran tres y la casa estaba la casa estaba 136 5.360 minutos 2.256 mi abuela decía cuando llegan los brets paren las ostras y Checo dice que le rasca el galillo le rasca el galillo y se paren las ostras porque ella me decía en estos meses hay bastantes ostras pero tengan cuidado porque las ostras están reproduciéndose y pueden generar las ostras tú sabes que aquí hubo una época en que se comía la ostra allá en el paseo Bolívar pero como pero como como Guarapo y aquí en la 72 y Fabio Boveda tenía una huaca aquí en la 46 con la 70 eran jarras de ostras bueno en fin los brets y además de la ostra vienen los grados ya no los están haciendo personalizados ahora son colectivos entonces se reúnen todos los graduandos y hacen una sola fiesta antes cada quien hacía su baile y entonces comenzaba el desfile de patos y canaleros primero se asomaban al baile y iban cogiendo con fiazita cuando lo veías tú eras tirando y en la cocina levantando la soya y no metiendo el cucharón y reclamando los patos eran los que más reclamaban oye pero esto está como muy este caldo está malo no sé y pide para llevar no pero fíjate a ver que algunos no patos pero que se las ingeniaban para comer más algún día me encontré con Humberto Lindo ¿te acuerdas de Humberto Lindo? Humberto Lindo Muela Tigre Muela Tigre le decían bueno me lo encontré y le dije Humberto Lindo ¿para dónde va? no que tenía un pico no que tengo un matrimonio allá en Simón Bolívar acompáñame acompáñame ¿sabes dónde puso el la tornamesa de los discos ahí al ladito de la estufa él quería saber cuando el San Coño estuviera haciendo un glum glum cuando el matrimonio se fue para la iglesia le digo a la señora la mamá de la novia que se había quedado en la casa señora cuando ve que el matrimonio se forma el revolucion y la cosa déme mis dos pasteles déme un adelantín la prueba tíra señora le dio los dos pasteles hombre si tienes razón después se forma el desorden que no come mi hijo toma tus dos pasteles cuando ya vino el matrimonio que la felicitación la goza hablo con la novia ¿qué te parece? como joda es oro para allá y ahora que vino el matrimonio se formó el desorden no he comido dos pasteles que picotero caro había que pagarle la hora en esta época y además darle una doble ración y el para llevar nada oigan y es que hay vainas que son son verídicas de historias hoy que es miércoles remember time empecemos recordando vainas por ejemplo tú haces una fiesta todavía se da eso haces una cipote fiesta en tu casa o en el club al que perteneces te gastas los millones que tú quieras porque la vanidad es así la vanidad es el gran pecado el pecado preferido del demonio termina la fiesta te gastas 20 30 40 50 millones 100 millones dependiendo el marrano porque casi siempre el que hace la fiesta en el fondo es un marrano el de comiendo y dice oye pero no joda está comiendo oye te sobraste esos son felicitaciones que van felicitaciones oye este whisky este es legítimo supongo no claro están pillados miren joda si que bien oye ese pudín nosotros le decimos pudín aquí a la torta joda que pudín 5 pisos no 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 que maravilloso quien te lo hizo joda te dio costa una fortuna joda te felicito son abrazos y va comía que va al día siguiente las familias que fueron invitadas joda pero viste el baño de la casa un olor a orin de vieja una vaina así y el whisky me pareció que era chimbiado ese dolor de cabeza que tengo joda y empiezan a masacrar a la anfitrión después de haberse gastado todo el esfuerzo que significa entender atender borrachos llevar que todo el mundo quede contento y al día siguiente la palera que le dan al pobre hombre hay que hacer aseo que no es lo mejor hay una canción hay estás haciendo el aseo y tu sientes que los oídos te zumban hay una canción que hizo Roberto Anglero una canción que hizo Roberto Anglero y que grabó Bobby Valentín con el cano estremera se llama la boda de ella ah la boda de ella y entonces una parte del cano que es ponte la boda de ella que es un improvisador es un sonero dice beberán comerán beberán y se emborracharán y luego la boda te criticarán Dios Musán la boda de ella tiene que ser la mejor paso por la calle y me tira una mirada bien mala que le pasa a ese señor la boda de ella tiene que ser la mejor se va a repetir la vieja historia de la novia que esconde su pecado hasta después de la ceremonia la boda de ella tiene que ser la mejor y después de tres años de matrimonio él podrá comprobar que tú eres solo un demonio la boda de ella la boda de ella tiene que ser la mejor tu mamá estará llorando y tu papá estará gozando porque de ti ya se libró la boda de ella la boda de ella pude haber sido yo el que me casara pero llegó este caro estremera y le desbarató la letra con su sonido no porque fue víctima de la calunia tú sabes o de esa línea de la calunia pos fiesta tremenda es lo mismo que ocurre con el noviazgo cuando estás de novio le dices ay papi ve para aquí hay una cerradería me encanta y el hermano frena el carro y se regresa como no mi vida que quieres un helado para la dama pam pam si lo quieres con caramelito si como no uy como a los dos años en casado pasan por ahí papi mira la heladería y el man acelera y dice tú se jode coño ahí está de la vez lo ves comerán bueno ahora vienen los bailes bueno ya repito ya no es como antes ya la gente se avispó ahora hacen un baile colectivo un club o en la casa de uno de los amigos en un salón de eventos en fin hoy en día hay tantas opciones para lograr una sede pero vale billete claro de todas maneras vale billete claro no y si viste las cucharas que ruinen cuando invitan a un salón a ver tienen que estar pila que se llevan los cubiertos los invitados esa es otra de las vainas que salen invitados y no quieren llevar comida para la casa todo cambio yo conozco conozco un amigo bastante gordito él y me dijo un día cumplo año el sábado pongo las sillas la música y un sancocho pero el que quiera tomar lleva el ron para el cumpleaños de él si bueno ese es lo contrario el que critica es él o la que ron tan malo trajeron ustedes pero esa es la fiesta de un canalero bueno oye remember time señoras y señores en el programa satélite para comenzar la vida un poco más alegre hay historias por ejemplo de historias pero vamos a iniciar nuestro programa a nombre de supertiendas y droguerías olímpicas más cerca más barato siempre no es sino que te caigan una platica y te caen a la casa tu hermana tu mamá y hasta la suegrita ahora imagínate con 50 millones de pesos con millonazos olímpicas ganaste 50 millones para que te lo gastes en lo que quieras participa hasta el 15 de noviembre por compras olímpicas de 30 mil pesos en marcas patrocinadoras millonazos olímpicas 16 ganadores y 800 millones de pesos en premios autoriza con el juego que tal los 50 millones de noviembre 15 de diciembre no yo me imagino el papá y la mamá alegre papi aquí está tu bicicleta o le compran un carrito de esos o una moto ves esas pequeñas ahora hay unas patinetas eléctricas eso lo iba a decir que va a ser el juguete ese juguete va a vender boletas las patinetas esas eléctricas son caritas pero si son buenas como se llaman son costosas son costosas porque requiere una ingeniería diferente lógico ya no es la patineta que ella en la que había que hacer el esfuerzo ahora tú te montan y ella te lleva mono sabroso volver al futuro volver al futuro en supertiendas olímpicas la posibilidad de los 50 millones ahora en noviembre para que diciembre y el carnaval coronado bueno lo que no son 50 millones para que tú los gastes en la tienda son 50 millones para que te los gastes en lo que quieras en lo que quieras dentro de la tienda o no bueno no creo que le dan los 50 millones de pesos bueno loco tú verás a ver cómo repartes ese billete veo a cutipedio contando los 50 millones te trae la puerta para que nadie lo vea ok pero cada uno hace lo que de su cuero un tambor 40 fiches de luz si la fantasía de él es de luz porque tú le cogiste el perro al hombre miren vamos a hacer una hoy me llegó la historia de unos fantasmas de que existen existen vamos a mostrarle a Marenco para ver si él alcanza a ver la silla cuando se mueve por favor y me le dan cámara a Marenco para ver si evidentemente juega limpio es que nos llegó a través de las redes sociales una familia que mostró cómo se movía la silla sola entonces una silla a menos que haya un terremoto una vaina de esas una silla se puede mover sin que nadie la mueva pero sin terremoto y sin nada y la silla se mueve tiene que haber alguien tiene que haber alguien que la mueve y se presume que es un fantasma algunos dicen que los fantasmas no existen sino espíritus buenos o malos al fin y al cabo la biblia lo dice cuídate lo más jodido que le puede ocurrir a un ser humano es enfrentarse a las huestes del malo o sea a los espíritus malignos de que existen existen le muéstrale a Marenco por favor el estoy abriendo aquí la página de Caribe Sama no 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 eso no llegó no 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 eso no llegó bueno ahora ahora Fernando Selly por favor Marenco es el hombre que tiene la vista del INSE Fernando Selly hace parte del team BAP este Guti cómo quedó la Champions ayer buenas tardes para todos primero que todo el Real Madrid clasificó venciendo al PSG un gol por cero gol de Nacho Nacho es un jugador no muy bien calificado por la por la hinchada pero es un jugador que cuando ha entrado ha rendido ha sido central y lateral izquierdo en el partido ayer entró por Marcelo del lateral izquierdo y marcó el gol luego un remate de Toni Kroh el Penteago Silva la bola queda rebotando en el área y llega Nacho de una forma clara define otra cosa muy importante a ver es que Keylor Navas el arquero costarricense si señor tiene un récord de 530 minutos sin recibir gol en UEFA Champions League o sea su primero no ha recibido gol en la Champions desde que desde su debut bueno hay que recordar que Navas está jugando del Real Madrid y llevaba cuantos meses sin jugar en la banca ahí esperando turno hasta que le llegó y pierde no la suelta cuando Keylor llegó una temporada después del Mundial 2014-2015 esa temporada Casillas Ancelotti mantuvo que Casillas y la gente pone a Keylor no Casillas entonces en esa temporada se va señor Ancelotti se va Casillas el señor Rafael trae a Kiko Casillas un arquero del español todo el mundo decía bueno Keylor tiene que irse porque y además el sueño del Madrid va a tener a David De Gea cuando lo de De Gea no se da el señor Fertino Pérez en una reunión le pide perdón a Keylor Navas por lo que pasó y Benítez le dice él es mercado titular y Keylor se quedó con el puesto el viejo Pérez le pidió perdón o le presentó disculpas en Marca dicen perdón en Ad dicen disculpas ah bueno pareciera que es lo mismo pero no es lo mismo entonces también Abel algo importante en este Real Madrid estuvo James después de 55 días por lo menos por primera convocatoria y y hoy juega Barcelona versus el equipo de José Marenco el bate Borisov el bate Borisov no bueno Maren siempre pregunta ¿cómo quedó el bate? es que en los primeros días de Guti aquí en el programa es que Guti aparte del programa hace otro allá en redacción todo de fútbol todo de fútbol nunca lo oigo hablando de que si subió el dólar es la versión Marenco del béisbol no 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 creo no 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 creo no creo porque yo no tengo yo no tengo contartulios aquí de béisbol no los encuentro no hay forma de que yo estable una conversación sobre béisbol porque no entienden eso enredando los deportes se llama el programa entonces el Guti siempre está hablando creo que me ofende pero bueno te voy a pasar por algo no 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 te ofendo porque yo casi no me encuentro contigo antes del programa ah bueno ah eso es otra cosa por eso entonces no tengo con quien no tienes con quien entonces si no estoy yo en cambio Guti si se encuentra con la gente del noticiero con el que sea está hablando entonces siempre lo encontraba el Mochengane y el bate Borisov yo voy a agradecer a partir de ahí yo le empecé a preguntar como quedó el bate y como quedó el moche en Gran Baja bueno mira aquí pasó un caso curioso con Efraín Tejada Efraín Tejada hola Tigre y se quedó el Tigre Tejada si tú empiezas a decir que el bate el bate te quedas el bate no él porque él era él era el que hablaba siempre del bate Borisov quiero agradecerle don Rafa Iglesias que es nuestro historiador quiero agradecerle al Timbriseño que ya corte ese cuentecito con Manegra y que va a hacer un programa y que va a hacer un programa y que va a hacer enredando los deportes enredando no lo acabas de ver bueno bueno de pronto no creo que ya está bueno bueno de pronto es que él tiene las neuronas enredadas ahí está la grabación ya así es que la muñequera te lo dije oye escondan los machetes y todo lo que pueda ser cortopunzante a ver como estamos aquí de palo para rumba y aquí ahora hoy en día la gente está disparando de camino para vereda fíjate tú ese dicho de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde ajá hoy me he encontrado con tres personas ajá a raíz de que este año y probablemente el año por lo que se el otro que viene por lo que se vislumbra por lo que se ve por lo lento que ha sido el proceso en Barranquilla no va a haber béisbol profesional este año este año y probablemente el otro tampoco por el estadio porque no hay estadio y no sé no he visto que lo hayan derribado para comenzar no he visto que se haya dado la licitación ni nada los caimanes se tienen que ir para Lorica a jugar sus partidos de local y naturalmente los de visitante en las distintas plazas ya varias personas me encontré con tres amigos que están programando que cuando los caimanes jueguen en Cartagena se van para Cartagena bueno y cuando estaba aquí en Tomás Arrieta no iban una pequeña explicación por lo menos desde mi punto de vista aquí tú haces el campeonato en el estado en Tomás Arrieta que ya no tiene ningún atractivo ese lugar en cambio si tiene atractivo irte un fin de semana a ver béisbol en Montería y quédate allá comiendo bocachico a la orilla del río si ya tienes un pretexto para turistear y además te das una vuelta por la sabana o te levantas una monteriana de esas bien calientes y te vas a bailar hay tantas alternativas ya tú le pusiste no, no, tengo que decirte las opciones que se presentan en esta vaina y el barranquillero es muy turista muy turista le encanta aquí un boxeador del peso pesado aquí en Colombia Genaro Trivino le decían el caimán del Sinú ahora son los caimanes del Sinú le decían el caimán del Sinú a propósito del caimán por ahí bueno quiero meterme con el caimán no quedó el caimán en el zoológico en el zoológico sí perdió las elecciones en el caimán del zoológico se ahogó se ahogó el caimán no, yo nunca le toqué un caimán que se ahoga bueno este caimán se ahogó no salió elegido en el zoológico y eso que el caimán decía que era el más honrado la gente no le creyó bueno ¿qué dices tú? yo quería una nota que sacó el diario AS sobre el jugador Carlos Baca donde le dicen el asesino del área tiene una efectividad nueve nueve tiros ha lanzado en estos once partidos que ha jugado con el con el vilán y ha marcado seis goles de nueve seis sí señor o de eso es que setecientos seis sesenta y siete seis sesenta y siete la verdad el titular es un asesino el titular es dice vaca matador infalible en el área hola qué buena qué buena máquina el periódico es el gaceta del sport que es el que saca el reportaje lo que sí le el lunar o el punto negro sería que no tiene tanta combinación con los compañeros o sea no es un jugador que esté muy colectivamente está entrando está entrando está entrando ya le están cogiendo confianza es que fíjate lo que hablábamos ayer en relación a Tolosa Tolosa reclama que a veces no le ponen la bola pero es que los jugadores no le creen entonces consideran que hacer un esfuerzo para ponerle el pase a Tolosa para que la envíe al cielo entonces el jugador tiene el temor de que se pierda la jugada y prefiere ensayar un tiro de media distancia que fue lo que pasó en el partido contra la mamá Tolima ahora Tercadillo dice que Tolima es la mamá del junior no puede ser tu papá porque el único papá que hay aquí es el junior pero ya le pusieron Tolima Tolima tu mamá yo no sé si eso es una corrida no sé pero me da la impresión de que hay una cierta sinvergüenzura en la vaina se puede dar bueno ok y el Sevilla a ver le está extrañando el poder goleador de Vaca ayer perdió tres goles por uno en su casa contra el Manchester City fíjate que Vaca jugando con el junior un gol de Vaca fue el título Vaca es un es un un ganador indiscutiblemente el man es un ganador ganador por ejemplo le marcó dos goles en la UEFA Europa el día anterior dos goles que se me dio en el título dos veces en el primer la primera que disputó el primer penalti lo cobró él y si hablamos ahora en este en este Milán a ver jugadores que pensé que como más como Luis Adriano o como Bertolacci pero lo que vemos es que Carlos Vaca se ha ganado ese puesto a pesar bueno 34 millones de euros y los está demostrando que los vale un gol de Vaca fueron dos goles dos títulos porque en el año 2010 el gol de él el gol ese todo extraño que le pegó en el cuerpo no en la canilla en la canilla y el el segundo título en el Manizales también el gol de él para el 2 a 1 fue de Carlos Vaca pero eso no fue el mismo título no 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 fueron títulos completamente diferentes y en ese partido en el global en el 2011 marcó tres goles tres goles y en el 2010 marcó dos bueno oiga y en este en la página en el Facebook mío me llegó un resumen del campeonato del Junior en el 80 y en el el partido que define el título fue en Cali iba ganando 2 a 0 el Deportivo Cali bien temprano y después pero el primer gol fue de Molinari 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 correcto y fíjate ahí se le van olvidando yo estaba en el estadio ahí pero no me acordaba quien hizo el primer gol y el segundo gol fue un remate de Verdugo ya en la última instancia Rana metió y se empató el juego y ese empate significó el título el primer título y el único título que creo que ha ganado Baraka porque Baraka yo estaba en el camerino estaba Fuachari y Baraka festejando y Baraka tenía la cara morada yo dije este hombre le va a dar algo primero porque tú sabes que él tenía fama y que era mufa pero aquí en el Junior toda esa mufa se acabó y quedó campeón y no de cualquier manera porque ese día el Toto Rubio que se había enfermado del oído se había negado por prescripción médica tal como lo contó aquí de ir porque tenía un problema agudo en el oído y el avión podía afectarle y de alguna manera violentarle el tímpano el que sí estaba feliz era Eduardo Carrello porque él reemplazó al Toto Rubio y levantó a patada a alguien ahí por la punta de derecha en todo caso Baraka andaba bastante nervioso Baraka yo pienso que dijo definitivamente soy mufa Toto que era un jugador vital para el equipo por todo lo que él significaba personalidad liderazgo y todas las vainas que el Toto maneja este no le llega por esa vaina entonces Baraka estaba en la puerta del hotel Intercontinental de Cali esperando que llegaran los periodistas y todavía no habíamos medio saludado cuando ya el Toto no vino y quedó campeón sin el Toto Rubio fue una jornada épica porque ese día vimos a Alex Gorayete entrar raudo al camerino cuando él vio cuando entró la segunda el segundo gol de Nune él se escondió enseguida en el camerino me jodieron en Cali los del Junior porque él siempre que perdía con el Junior el Junior estaba marihuanado estaban drogados no sé qué vaina era trampa nunca quería aceptar que el Junior le podía ganar y el Junior le hizo la maldad allá en Cali campeón en Cali en las narices de Alex Gorayete creo que fue para ese partido a ver cuando titularon en un periódico de Cali llegaron los peperos de Baraka no porque antes había ocurrido aquí él declaró ahora ya dice no son peperos son peperos pero pusieron el titular los peperos eso fue en el 76 y Fabio le devolvió aquí la moneda la hermana de Cori está muy apurado pero para salir en pantalla ella quería salir en pantalla yo la conozco la gente enamorada al Tim ah que ese es el amor secreto de ella está perdiendo el tiempo ¿quién es? él es el que está enamorado eso es lo que tú haces referencia Pepe fue el año anterior el 76 bueno varios años antes un partido aquí que Epifario Medina le fracturó el pongo a Calero que dice nuestro historiador don Rafa Iglesias bienvenido al Estado ahora reemplazando a don Marcos de Barros que duró bastantes años el que llega aquí yo no sé no envejece dura y dura hablando de los títulos juniors sin embargo no hablan de aquel que nos robó Omar Delgado no pero eso ya eso fue en el año 70 ahí no va a decir que éramos piperos hablando de Baca 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 creo que tiene 6 goles de 9-6 9 tiros al arco 6 goles ¿y cuántos goles tiene el el de mayor goles en Italia el de mayor goles en Italia tiene 8 goles 8 goles y él lleva 6 y es un solo colombiano que está luchando contra muchos extranjeros que eso es la parte difícil que hay que anotar bueno cómo no vea José Boracán él es el historiador pero está actualizado en ese 80 con lengua larga está muy apurado y aún no lo critican pero yo supero todo eso y lo he demostrado que tengo mucha tranquilidad y lo que me sobra es la personalidad para aguantar todas esas injurias José Puchero Baraca él siempre vivía se sentía perseguido a los periodistas porque se le dio durísimo a Baraca aquí en Barranquilla antes de llegar antes de llegar yo me acuerdo que Edgar Perea y hay que decirlo le daba tú le daba tú el capitán Araña le pusieron el capitán Araña porque él se marchó un día se mamó de tanta vaina y tal y dijo no yo no voy anocheció y no amaneció y se fue entonces José hizo una crónica en el heraldo puso el capitán Araña abandonó el barco antes de tiempo pero fíjate esa entrevista ¿tú la cortaste? no se corta se corta ahí en el Facebook yo creo que esa entrevista era la que me estaba dando a mí los dos goles en contra de Junior habían sido a través de ejecuciones de pena máxima el árbitro era el español Fernández y aquí vino el empate que le dio el título al Junior soltó el arquero Carlos Valencia y Vertugo marcó para conseguir la segunda estrella del equipo Tiburón al finalizar el partido fue locura colectiva el puchero Baraca quien había retornado se consolidó como técnico ganador acabando con aquella dañina especie que decía que era una mufa un mala suerte los envidiosos con la lengua larga están muy apurados y aún no lo critican yo supero todo eso y lo he demostrado Baraca era un tipo un show Baraca le ponía sabor a la vaina no cabe la verdad esos personajes técnicos personajes Taporiti Baraca el mismo Zurdo López porque el Zurdo López también él la vacilaba y tal y él tenía su respuesta el indio Solari el indio Solari también tenía su cuento llamar y reclamar su crédito Juancho John Fader porque Juancho estaba en esa época dice que debuté como directivo ese año 80 y podíamos estar en el banco en ese tiempo los directivos podían estar en el banco pero ese para decir que él es la suerte del campeón claro que se equivocó de portero del Cali porque me dijo que era la Pinta García y era Valencia era Valencia bueno ok señoras y señores un poquito un remember time para hoy miércoles cuál ha sido por ejemplo usted vio jugar a Di Estéfano claro es decir si yo le pregunto quién quién fue mejor entre Di Estéfano y Eleno da Freita hombre para mí Eleno da Freita pero parece que no jugaba todos los partidos se salía porque tenía unos compañeros que eran muy irregulares como el me muerde la mayoría Eleno era un fantástico en la cancha Eleno era una personalidad era un jugador de temple además la personalidad de él estaba combinada con la inteligencia que tenía claro recuerda que Eleno era un abogado era abogado era abogado ahí me mandaron César creo que me mandó una no me lo dio Alex Macías una película se llama Eleno de Freitas la tengo bueno vamos a proyectar en la página caribe sano yo les estaré anunciando previamente para que vean los jóvenes la película de Eleno da Freita las jugadas que hacía lo que se decía de él y su final porque el man terminó loco era un tipo mal genio mira características en el fondo él fue un perdedor él fue un perdedor tenía las características de un perdedor y terminó perdiendo la vida prematuramente porque en el fondo los perdedores tienen características especiales gritan mucho se la pasan gritando tú quieres saber si un individuo en su personalidad es perdedor tú lo oyes hablar en cualquier medio siempre está gritando siempre está ofendiendo siempre está buscando lo malo y nunca ofrece nada bueno nunca va a tener una propuesta interesante una propuesta innovadora siempre están esperando el turno para que otro haga y dale tú nunca hacen un carajo nadie los conoce como gestores de algo a ver yo creo que de Freitas ni siquiera estuvo en la selección de Brasil si y a pesar de su fútbol fue un perdedor si no estuvo siquiera fue un perdedor creo que en el mundial del 50 estuvo Ademil como delantero y ya posteriormente pues no no aparezco ahora y Estefano tenía Baez tenía Pernera tenía Mauriño así es tenía una Rosy tenía una cantidad de jugadores que lo apoyaban mucho tú recuerdas que en aquella época eran 5 delanteros 5 y a eso uno se pregunta bueno pero como era posible que con 5 delanteros hubiera tantos goles y ahora son pocos los goles existiendo muchas personas que saben jugadores que saben anotar bueno muy bien don Rafa carajo don Rafa maneja aquí tenemos tenemos una doble vía claro porque él mismo tiene unas orejas Bebe las mantiene que parecen antenas esas de DirecTV yo recuerdo siempre a mi no se me olvida una anécdota en la época en Cochoba era el soberbio y gritaba a todo el mundo el picking boy llega Rafa al camerino y ocho años y dice Rafa tú no eres técnico ni eres médico ni eres un grau sal acá y dale yo dejo el micrófono pero eras pelionero Rafa no 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 eras pelionero sino que había que sino que había que utilizar una personalidad ante un extranjero porque es que ellos llegaban allá al camerino y entonces le decían a la policía saquen a todos saquen a todos usted acaso manda aquí no lo que pasa fíjate lo que son las vainas resulta que ellos tenían una un ritual un poco satánico porque esa cara de satanás que tenía Ochoa es más yo recuerdo que un periodista no sé si fue el bujo trabajando en el tiempo publicó la cara de Ochoa en un momento del partido y tiene una cara de demonio y se llamaba los diablos rojos el diablo rojo más grande que ha tenido el diablo rojo de la América fue Ochoa compensada es decir ese Ochoa era un demonio entonces ellos hacían en el camerino él traía un aceite no sé si era de oliva un aceite carro no te podía decir en todo caso el man traía su aceite y traía unas ramitas de olivo y le daba a los morenos estos afros les echaba aceite en los en los tobillos y le sobaba el tobillo a los muchachos dicen que Ochoa tenía su rareza no me crean porque la gente es mala tienen una lengua terrible yo digo lo que oí por la calle entonces le sobaba el tobillo a los morenos para la suerte entonces lógicamente él no permitía que estuviera alguien en el camerino viendo aquello porque inclusive para los afros el que tuviera gente extraña viendo el ritual perdía el efecto entonces Ochoa que sabía que tenía que manejar eso porque eso hacía parte de las goticas de fe que se necesitan para sobrevivir entonces él le hacía su aire y le sobaba a los pelados el tobillo uno no sabe si evidentemente era por seguirle la mano a la pista al ritual o porque le encantaba sobarle el pie a los morenos cada quien tiene sus caprichos en la vida y no quería que participaran es más alguien alguna vez le saboteó la vaina y perdieron y entró en cólera me imagino si si porque los morenos se cabrearon y hubo un caos ahí en el camerino por eso porque le sabotearon la ceremonia vaina historia de la vida y estos jugadores hay algunos jugadores que tú tienes que respetarle eso porque hace parte de la configuración de la fe hay que decirle a la gente en estos días quiero aprovechar la palabra fe para hacer un comentario sobre algo que leí de un matrimonio que duró 83 años de casado tú llevas cuántos años de casado Rafa pero dilo duro porque lo dice como con tristeza 59 ahora si yo creo que te ha ido bien creo que estaba sacando la cuenta asustado como asustado total 80 años de casado que no es nada fácil durar 80 años de casado con la misma porque tú puedes durar 80 años casándote como Pepe que lleva 7 lleva 7 o sea si contabilizáramos los años que tú llevas en los 7 matrimonios cuántos años de casado llevas 50 y algo o sea dividido entre 7 quiere decir 7 años por matrimonio fíjate que es lo que los suizos están pidiendo y los alemanes están pidiendo que el matrimonio expire a los 7 años fíjate parece que es el tope máximo de tolerancia a Mayer Murson le oí una expresión una vez transmitiendo un partido de béisbol y él dijo que tal pelotero estaba en el segundo año de Robato dice el segundo año de Robato saca tanta roncha como el séptimo de matrimonio viste el séptimo de matrimonio parece ser la vigencia y en Alemania un concejal de esos concejales traviesos que los hay en todas partes propuso que el matrimonio expirara a los 7 años después de expirar el matrimonio puede reconsiderarse una ampliación una segunda fase pero eso a título de aprobarlo en conjunto una reelección una reincidencia bueno sí entonces eso están pidiendo en Europa 7 años máximo que es el máximo de tolerancia que se le puede dar a la relación entre pareja reincida bajo su propio riesgo cuando le preguntaron a los dos viejitos y que oye y ustedes como hicieron para durar tantos años usted con el mismo usted con la misma y ella con el mismo el viejito contestó muy rápido y dijo es la fe y el amor eso dicho así parece una simpleza como dicen algunos intelectuales la simpleza de la ignorancia resulta que evidentemente esas goticas de fe y esa y esa gota de amor son es lo que configura el eje central de la existencia sería muy jodido explicar lo que yo entendí de la fe porque la fe es un digamos como una especie de aplicación para hablar en términos modernos una especie de aplicación que tiene el cerebro cuando tú eres bebé y tu papá te reclama en los brazos tú te tiras sin saber lo único que es la fe él sabe que tu papá lo quiere o su mamá la ha sentido y siente la protección a través del aliento del olor de la mamá es decir cada gotica de fe cada movimiento de tu vida cuando tú te levantas y vas al baño porque vas para el trabajo es un acto de fe porque sabes que tienes un trabajo y vas al baño porque sabes que esa agua que está en el baño no te va a hacer daño porque si vas al baño pensando que te va a caer mal te cae mal cada movimiento de tu vida es un acto de fe y desde luego configurada a orillas del amor porque el amor es la tolerancia es lo que todo lo perdona etcétera son los dos puntos vitales sobre los que habló Cristo y está en la Biblia tú tiras en la Biblia y las dos palabras más utilizadas en la Biblia son fe y amor si tenéis fe así como un granito de mostaza moveréis la mostaza la gente ha desdeñado la palabra fe no le ha querido meter la lupa porque se ha materializado no porque le parece una simpleza como una simpleza le parece algo que que es el el argumento de los pobres de los ignorantes etcétera etcétera porque el el intelectual quiere saberlo todo y muere sin saber un carajo pues no lo digo yo lo dijo Aristóteles o Sócrates Pepe igual fue el que yo solo sé que nada hace Sócrates Sócrates lo dijo Sócrates y aquí hay unos intelectuales no no se creen y están malas porque la tecnología de alguna manera ha derrumbado una cantidad de paradigmas y entre ellos el eje de los intelectuales es haber leído 20 obras o 30 o 40 ahora pues hay gente que cuando leer el resumen te puede dar una explicación del porqué de ciertas que Einstein Einstein lo primero que citaba era a Dios por encima de la física no encuentro sino a Dios y eso es lo único que me falta por conocer es decir conocer de verlo pero el man sabía que existía porque él dice un tipo sabio como él bien hizo este universo como se maneja Einstein y quien controla esto esto no puede ser así de vacilón total no nos metamos en camisa de un sebarra hay un verso bíblico de tantos que es sobre el amor pero hay unos que me gusta mucho que es Corintios 13 Corintios 13 13 primera de Corintios dice y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor y dice pero el mayor de ellos es el amor es que si sin el amor tú no Pepe tú no pasas del primer mes de vida que tal que tu mamá dijera no hombre vamos a dejarlo yo le voy a dar el seno que carajo déjalo si el amor no existiera estarías listo claro y el amor es uno de los frutos del Espíritu Santo pero fíjate como será el amor de jodido que en estos días una madre de esas desnaturalizadas tuvo el bebé y lo tiró en la basura y un perro eso salió en el periódico hace dos días un perro olfateando llegó cogió al bebé lo tomó entre sus dientes entre sus fauces y lo ha llevado a la casa donde era el perro fíjate que esa palabra amor se configuró en el acto del perro ese perro ha podido comerse al bebé pensando que es un es un un alimento sin embargo sintió el yo pienso que hay algo de amor de ternura en el juego del perro que cogió se lo llevó entre sus dientes y lo salvó se entregó aparentemente lo recibió un call una aina en el policía en todo caso el pelado lo llevaron al hospital y está vivito y coleán gracias al amor del perro se materializó el amor se materializó el amor bueno señoras y señores estamos en el programa satélite por emisor atlántico espectacular desde Barranquilla Colombia Sauda América y estamos a nombre de AMI asistencia médica inmediata AMI tiene todos los recursos necesarios para hacer el mejor servicio de urgencias en Barranquilla con el ítem profesional de que te pueden dar una asistencia una asesoría en relación a la escogencia del especialista ¿verdad? porque ellos descubren la patología y este es el hombre el que sabe de esto lo llaman rápidamente te ponen en contacto y tienes descuentos especiales si va de AMI este es un valor agregado al servicio pero es que es una vena cheverísima ayer por ejemplo que trajo la rinitis esa alborotada entonces yo les pedí el favor de que me llevaran a la EPS a AMI o sea a AMI sí me dijeron no estaba grave no con una rinitis bárbara sentías que te ahogaba sí y me dijeron no 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 hay necesidad de la EPS vamos a ponerte un antihistamín que estaron a la doctora listo listo ya pepe te está dando gripa muy seguido alérgica alérgica sí ten cuidado cuídate pepe que hay un caballo buscándote señoras y señores estamos a nombre estaba hablando de AMI 353-4484 ese es el teléfono de AMI estamos a nombre también de los productos macondo con K deliciosas sustancias o esencias como para hacer algunos le dicen granizado nosotros le dijimos siempre raspado ¿verdad? raspado ¿cómo se dijo para raspado ¿cómo se hacía el raspado ese que vendían en la calle? es decir un elemento que parecía como un zapato un zapato así con una cuchilla y entonces era el cepillo y entonces cuando se llenaba lo abrían y lo echaban en el vaso el bloque de hielo siempre lo llevaba la persona ahí al lado entonces sacaba un raspado llegaba el tipo con el cepillo entonces había las esencias de cola de tamarindo de mango usted lo ha dicho esas esencias las tiene macondo con K esencias naturales son esencias hechas precisamente para darle sabor al granizado o al raspado porque ahora ha venido tanta gente fuera de Barranquilla del interior le dicen granizado o ahora en el café tú vas a pedir un granizado y le dicen un nevado de café también le dicen cepillo al raspado cepillo cepillo también bueno ustedes estaban hablando de la fe lo has comido raspado yo recuerdo el día que murió este élder hernández el cepillo fue en el cementerio universal el man que vende el raspado ahí el guarapo en el cementerio o sea se llegó con su vasito donde los milas ay usted es los milas el señor como de un señor como de ti tú 60 años siempre la he soñado y le regaló le ofreció el el vasito el viejito la tenía en su fantasía pero se le veía se le querían salir los ojos de la emoción fíjate las pasiones que despiertan por él era la voz porque no salíamos en esa época en televisión todavía ya ha habido Hugo acaba de llegar Hugo ¿lo podemos llamar? sí ya le di el teléfono para llamarlo enseguida tú que nosotros no podemos espérate espérate vamos a vamos a resolver eso eso se hace técnicamente ahora que pasemos a un break vamos a hacer vamos a llenar otra vez la alcancía Hugo Ruchurto de todas maneras hablemos aquí Hugo toma el micrófono ya Hugo está armando su partido de fin de año ajá él tiene la grata costumbre de reunir a grandes glorias del fútbol eh de jugadores que han pasado por el Junior y los reúne entonces este año ha decidido invitar a Verón que es el punto de arrancada para la organización del evento ya está listo lo de Verón si ya está listo la bruja Verón y ya le pusimos tiquetes a ver muy buenas tardes saludos para todos los oyentes del satélite y a todos los compañeros acá presentes y este hablé con la bruja ya he venido hablando con él hace algún tiempo porque Juan Carlos del Mérico me hizo el contacto me dijo que la bruja quería venir a Barranquilla a raíz del partido anterior del año pasado del Mérico me escribió por whatsapp hablé con la bruja y él viene ya con su señora Flora Martinielo la esposa de la bruja Flora Martinielo y entonces ya tenemos el contacto hablé con él esta mañana él viene con la señora viene con la señora a las 10 de la mañana parece que el brujito Veróncito fue concebido aquí en Barranquilla si eso yo le dije así que la gente una noche calurosa si pero esa vaina me parece un desperdicio de Verón porque yo estoy en el sur y vengo para Barranquilla que voy a traer la mujer mía ni que nada te veo que estás hablando Abel del matrimonio te vas a llevar una planazo entonces la bruja Verón conversé con él inclusive le dije que le ibas a llamar hoy al mediodía entonces estamos ya tenemos el teléfono para contactarlo vamos a contactarlo ahorita la bruja Verón rápidamente el partido el partido es el 19 a ver el partido es el 19 de diciembre en el estadio Romelio Martínez 4 y 30 de la tarde 19 de diciembre es una fecha importante porque dos veces Junior se coronó campeón en esa fecha exactamente por eso vamos a hacerlo el título que ganó Verón fue el 19 de diciembre será no ese no si fue en diciembre 14 de diciembre fue en 14 en 1977 cuando Verón se quedó con el equipo como técnico y jugador en ese primer experimento Junior quedó campeón ganando la Santa Fe por goleada en Bogotá es que a Verón lo trajo Baraka Baraka lo trae y él queda reemplazando a Baraka cuando Baraka se va y se configura el Rey Caimán el Capitán Araña el Capitán Araña es la vaina 19 de diciembre los títulos fueron en el 93 y el del 2004 tengo el Caimán aquí yo no sé qué pasa yo me acuerdo a ver que tú decías que Baraka se había llevado un container de plata que había tenido una pelea con Fuachar y encárguese usted del equipo porque sea el más veterano y entraba en los segundos tiempos a resolver los problemas la bruja claro claro que sí y había un tremendo problemas porque los argentinos la bruja cobraba premio triple el doble premio del técnico y el premio del jugador y los otros argentinos estaban cabreros oye a propósito de eso ese fue el título de Verón se vea bien sí se vea un poco de rollo sí de la bruja entrega para del buen la bomba central el rey se acompaña con el rey atacar reyes sobre la parte derecha cruza la mitad del campo se hace la rey toca atrás la pide Vidal la tiene y alcoh el valor arranca mirada se la pade perfecta la pelota para el solari este para Vidal punta derecha ataca y se mete tiene marca la lube para patear al marco se aproxima la tiene todo día y punta el valor vuelvelo ir tiene el centro la pelota para los demás de la venta gole a la vea gol gol señor eso fue en Bogotá en Bogotá junior se hizo una buena llave en esa época Peñate y Roger tantos así que por ahí todavía queda creo que queda en una parejilla un corazón le pusieron como si fueran editores le pusieron Peñate y Roger en un corazón había una llave que se armó Peñate y Roger Roger y el Peñate Peñate y Roger otra cosa esta mañana me escribió tremenda narración esta mañana me escribió el Chaco Señor para decirme que había muerto el padre de Roger y de César si ayer esta mañana me escribió el Chaco informándome eso pero no me dio mayores detalles no me informó ya él tenía más de 90 años y estaba convaleciendo bueno de todas maneras vamos a averiguar eso si eso ha ocurrido caramba sentido pésame para la familia fíjate se fueron el mismo año el viejo y Roger que se quedó cuidándolo Roger no salió más de Barranquilla porque se quedó cuidando el viejo a ver el título la bruja me decía yo le dije aquí la gente en Barranquilla certifica que usted preñó a su mujer en Barranquilla para que naciera la bruja y me dice entonces se echó a rey y me dijo bueno todo es posible me dijo de todas maneras ellos manejan su reserva ellos me dicen no no nació aquí en Argentina no quiere al fin y al cabo ese 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 es el video del gol no ah ya eso es otra vaina acá aparte esos goles en Bogotá no no fueron no quedaron registros de video el 77 en el 77 tengo uno pero pero eso ya fue aquí ya la celebración del título hay uno ah bueno pero eso muy poco se difundió en su época porque no había transmisión de televisión en aquella época el alcodíri era blanco y negro por televisión transmitían era boxeo y carritos de tocas y pa autógrafos de tocas y pa que le accederá a su cámara estamos aquí configurando para llenar otra vez la alcancía de esto vamos a pedirle aquí a ver si lo que si es cierto a ver es que Junior que en Bogotá casi siempre cuando llega ya va perdiendo uno a cero Isabel le metió tres al Santa Fe cuatro no tres a uno fue el partido tres a uno le ganó iba ganando tres a cero y el gol de Santa Fe lo hizo Pandolfi pero yo recuerdo que de las poquitas veces que yo iba a Bogotá me tocó ver un partido cuando Miloc era el técnico de Junior que jugaba en Junior Adolfo Vázquez jugaba el equipo ideal 68 no era el filósofo Toker no ese era Luis Alberto Miloc el marciano Miloc que había conseguido y que el equipo ideal le empujó cinco al Santa Fe allá en Bogotá está lloviendo yo recuerdo la delantera de Junior en esa época de Acuña Ayrton Osvaldo Pérez y Maravillita Lima 5 a 1 Maravillita Lima Eduardo Tetzay la Lima 5 a 1 cuando vino la bruja Verón Baraka le dijo a Fua Char te voy a tener un jugador que va a hacer olvidar a Víctor Espanor y a pesar de que Víctor fue un hombre con una magia para jugar inigualable usted sabe que es así Maestro Iglesias que fue un jugador de los más grandes jugadores técnicamente dotados cada vez sin Víctor Espanor la bruja Verón hizo olvidar a todo el mundo llevó al equipo el título en el 77 y Junior comienza a ser grande desde el 77 ganando títulos porque es que los títulos no se ganan de boquilla sino ganando 7 títulos lleva el equipo Junior más de 40 años de la nueva vida son 7 títulos 7 banderitas 7 estrellitas cuando era un solo título porque ahora dan 2 en el año si ahora pero fíjate que en el año hay 2 campeones pero el Junior sin ser campeón me parece fíjate a ver ahí si el Junior sin ser campeón tenemos que ir a comerciales sin haber sido campeón era el equipo más taquillero del país recuerdan cuando llegó a pesar de que tenía un estadio pequeño era el equipo más taquillero del país el Junior recuerdan en la época de los brasileños cuando llegó Chiquiño Chiquiño Caldeire y Víctor Espanor no pero antes mucho antes en la época de vida bueno el remember time el miércoles ya lo saben Hugo va ya inició conteo regresivo es la fecha Hugo del partido y todos los los el partido 19 de diciembre 19 de diciembre la bruja viene se viene el 8 yo quiero irme con tiempo 10 días aquí quiere estar aquí quiere participar y la señora viene con él para ver si repiten la escena del veroncito de la brujita yo recuerdo cuando Fabio hizo el partido de los 10 años de deporte espectacular que bueno la fresa sobre el pastel era Dida y Dida no había llegado Fabio se fue para el aeropuerto a esperar a Dida porque Dida llegó como a las 7 y pico casi a las 8 de la noche y el estadio lleno acá ya estaba Víctor estaba Paulo César de los extranjeros recuerdo esos dos del Ménico creo que vino y los colombianos el Totorubio Verdugo y toda esa gente y entonces cuando Dida llegó que vio el estadio lleno y dio la vuelta olímpica y la gente coreando su nombre Dida le dijo a Fabio no voy a jugar porque no quiero que no quiero que me recuerden ahora porque Dida le habían hecho una operación en la cabeza como una una isquemia una isquemia cerebral si le habían hecho una operación y entonces él sabía que iba a tener limitaciones físicas además la edad que ya ya le sobrepasaba largo los 60 años y el Ménico había dejado una imagen aquí de goles de chalaca entonces dijo que me recuerde cuando me vieron jugando claro no pero el Ménico salió al campo y la gente no dio la vuelta eso fue bravo yo creo que es una de las ovaciones más grandes que yo digo y la gente coreaba el nombre cuando reconoció el nombre por la pista más llamada pista atlática yo le pregunté a la bruja lo siento estoy volando me dijo la bruja voy a jugar todo el partido estoy volando está volando ¿tienes coba nueva? ah ¿tienes coba nueva? Verón no ha sido técnico en Argentina no está dirigiendo todo lo que es divisiones menores de estudiantes de la plata igual con el hijo porque recuerda que la bruja Verón y el hijo son prácticamente los dueños estudiantes de la plata son los máximos que han metido la plata ellos son prácticamente los dueños estudiantes de la plata pero ya la brujita está retirado hoy todavía juega está retirado estaban llevando jugadores juveniles de estudiantes para allá para Catar en negocio con los árabes y entonces están en ese cuento por eso tal vez la brujita no viene aunque él me dijo que vamos a hacer lo posible porque la brujita pueda venir siempre pensé la brujita puede darnos una mano aquí de técnico y jugador que se juegue los últimos 20 minutos como ocurría con aquel el viejito que dirigía eleno como se llamaba el técnico Tim Tim el bajepado a Lima que le decía eleno iba donde Tim el técnico le decía Tim ven a yoga no resisto me muerde yoga yoga tú si no me voy pero Tim y Tim se ponía los guayacanes el día empezaban los brasileros esto ha tocado a pelotón oye como los matacongos esos que hay ahora a ver pero es que Tim si venía es una vaina dolorosa Tim si venía de la selección brasil del 50 Tim si había sido de la selección brasil es como una vez que vino Paulo César Lima aquí venía del mundial del 70 que él estuvo ahí vino aquí a Barranquilla y jugó en un partido aquí como exhibición contra la selección de Alemania pero no la Alemania es unificada sino la Alemania oriental jugó aquí en el Romel es como los amigos los que vieron ustedes los que vieron jugar a Di Estefano y a Pedernera y a toda esa legión de jugadores y ven ahora los jugadores del Tolima de la equidad son un sicario tú los montas en una moto y los metes en preso por sospecha Pedernera dijo el América ¿quién? Adolfo Pedernera sí, claro y la selección Colombia también y Marcos Pedernera me decía que la Pedernera llegaba un momento y le decía muchacho hoy voy a jugar yo ya como un 50 la ponía como un corozo decía Marcos le decía Marcos hoy tú no juegas hoy voy a jugar yo y jugaba lo mismo que Dida le decía Rada yo quiero hacer los gois hoy Rada tú quédate acá que hoy voy a golear yo porque siempre se los servía fue contra el Quindío contra Kiko Valle que había hablado Paja que había dicho que Dida era un viejo oye me contó Toño Rada una vez hablando así en una tarde que va de cáncer el cañonero en una tarde de huemia yo le pregunté a Toño me dice el mejor técnico los dos mejores técnicos que yo he tenido en mi vida Antonio Julio de la Ojo y Pedernera que lo dijo Antonio Rada Antonio Rada claro ¿sabes qué? a raíz de que Baraka se fue aquí dejó el Junior en el 77 entonces fue a echarle el cargo al equipo a Verón y como quedó campeón a Baraka eso no le gustó porque Baraka se fue y quería que eso que el equipo quedara verdaderamente a la deriva y resulta que Verón ahí se juntó con la gente de aquí y quedan campeones entonces Baraka lo entrevistaron después y dijo bueno ese título se debe el 70% al técnico porque yo armé ese equipo yo lo dejé armado ya bueno yo te voy a contar pero Verón entonces le digo bueno entonces del 30% me toca algo porque yo también jugué mira yo te voy a decir algo que ocurrió realmente en el camerino y eso me lo contó el Tigre Tejada cuando Verón comienza a hablarle a los jugadores Fuachar se dio cuenta porque Verón hablaba despacito él todavía habla despacito suave y Fuachar se dio cuenta que ese era un problema de premio ese título lo ganan los premios que se acordaron en el camerino porque esa era una banda que no creía en nada sino en el premio imagínate Bonifacio Verdugo Miranda esos manes no creían en nada sino en el billete te lo digo porque yo fui gerente y el que discutía los premios conmigo era Verdugo con su vocecita de yo no fui bueno pero me tienes que dar 80 porque es que 60 no cabe si una vocecita de ventilo y como pasa el tiempo a ver porque yo recuerdo que hablaban y con esa vocecita de que por empate libró varias batallas conmigo discutiendo premios por empate 9 mil pesos y si ganaban 18 mil y uno decía ese poco es plata no y que como ellos la plata de bolsillo de ellos eran los premios porque la mujer era la que ignoraba a las primas tú sabes que y no sé si ahora todavía se maneja lo mismo pero la dueña de las primas eran las mujeres y ellos se quedaron daban el billete de ellos para ir a su vaina era el de los premios recuerda que Baraka cogía a los jugadores y le decía la plata es para la casa y le cogía a la mujer y le decía venga usted por la plata para su mamá para acá y esto es para usted nada más porque Baraka le decía son muy locos no hay que dejarles que tengan tanta plata pero fíjate que en el Quindío cuando fue campeón que no tenía técnico y no tenía nadie ni directiva los jugadores tenían lo que llamaban ellos en su época una naquillera y se repartían las entradas lo repartían entre ellos y la charla técnica la decía Solano Pateño que fue de la selección paraguay era el centro delantero y goleador era el de la charla técnica bueno hermano si no ganamos hoy no comemos en la semana entrante porque la gente no viene y así fue campeón el Quindío bueno señoras y señores un remember time que hemos tenido hoy miércoles vamos a dejar la llamada para mañana llámate ahí porque tenemos la alcancía vacía en el Stag entonces eso requiere un proceso ahí de tarjetas y tal yo lo llamo y le digo que mañana porque le había dicho que íbamos a dile que hay un problema atmosférico aquí que llegó un huracán a ver no sé si podemos habilitar el celular que tengo yo para llamarlo desde el mío es que fíjate a ver si podemos conectar el sonido y llámalo desde ahí llámalo desde ahí a ver el presidente a ver el presidente de estudiantes de la plata es la brujita verón la brujita él es el presidente y dueño ellos son los dueños son los dueños tan negociando con 75% de la votación en una lista encabezada por él que le ganó el señor Enrique Lombardi ayer a propósito ahora del mundial juvenil de fútbol el mundial sub 187 le hicieron una pregunta a la gente de la FIFA que expliquen por qué los equipos africanos hasta esos mundiales sub 17 sub 18 y esas son formidables pero cuando llegan a los mundiales de mayores se caen parece que es cuestión de la edad no y que ya el jugador de primera línea ya no anda como antes ahora los jugadores ya no creen en las selecciones primero que todo que los mundiales son pegados con el final de los torneos y esos manes están súper mamados con las vacaciones sí, sí el mundial es en las vacaciones del jugador ya esos manes no es de primero y ganan mucho dinero y los quieren ir a disfrutar su plata y comprar el carro nuevo el Ferrari y el otro que quiere comprar una vaina y el otro que tiene un bollo esperándolo allá en el aeropuerto para gozarse se van para punta del este los brasileros le dan un mes de vacaciones y si ellos llegan a la final no disfrutan vacaciones no tienen que empatar entre más rápido lo eliminen más rápido se van para su casa Víctor Epanor nosotros perdimos un título en Cali porque los brasileros se querían ir claro yo recuerdo fue la época de aquel Mickey Gretzer no sé si era Mickey Gretzer Mickey Gretzer Víctor Epanor Víctor Epanor Pablo César de Oliveira esos manes jugaron mal a propósito porque si ganaban ese partido tenían que entrar a un periodo más largo y se querían ir para Brasil rápido entonces el jugador de hoy con ese billete que gana y cuando quiere llegar a casa rápido y quiere mostrarle a sus vecinos todo lo que ha ganado y esas concentraciones no concentraciones larguís del médico por cierto era un tipo alérgico a las concentraciones el man quería llorar porque no resistía dos días encerrado a propósito de Pablo César quiere venir Pablo César de Oliveira o Pablo César Lima Pablo César Lima entonces hay que jugar que estuve en México 70 sí claro pero no es Pablo César de Oliveira el cabellón que quiere pronto venir acá pero tú sabes que él no no pegó fuerte no llegó a ser el crack en el equipo no llegó a ser el crack el hijo de Marinho será crack que es Pablo César Lima no Pablo César era el hijo adoptivo el que era hijo de él era el defensa Federico 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 era el hijo el hijo de su matrimonio o Freddy una vaina así Freddy que entre otras cosas aquí en Barranquilla aquí en Barranquilla tuvo como marcador de punta pero en la selección olímpica de Brasil lo hicieron yo estaba hablando de las esencias de los productos Macondo con K y paré ahí empezamos a hablar del granizado y del raspado y no terminé de decir que hay esencias de cola de coco de vainilla etcétera etcétera para hablar de la línea de las esencias por aquí me llama la doctora Claudia Soto yo no sé si la tenemos en pantalla vamos a ver mi querida doctora cuénteme doctora me escucha ah bueno si parece si me escucha entonces pero un momentico deja que venga el productor que está en el baño si vamos a vamos a dale un segundo que salió de prisa me imagino que se fue para el baño ah es que estaba por el sky mío claro que si si bueno señoras y señores déjenme terminar entonces con Macondo con K producto estos aliños que tienen que ver con la pimienta comino tienen que ver con la salsa de tomate con la salsa negra para las carnes el rico sina que es un caldo que le da cuerpo al sancocho le pone sabor no cabe la menor duda tenemos el picante que ese si lo combino yo con atún a la mar el atún a la mar va también con el chorrito de limón luego viene la cebollita con el cilantro que es mi plato favorito las goticas de picante y bárbaro tú le puedes agregar queso cualquier de estas sustancias saladitas sabrosonas puedes hacer un picadito de pan salado de ese tostado y hace inclusive lo puedes meter después al horno y haces una torta de atún una maravilla estoy mejorando en materia de cocina pero siempre y cuando estén a la mar y los productos Macondo con K juntos que son dos productos para saborearse y que contamos con ellos como patrocinadores aquí en en el programa satélite por emisor atlántico tengo necesito urgentemente el celular porque ahí me llegó un correo de LEMPRO LEMPRO es un nuevo patrocinador que tenemos que comienza hoy este es un almacén especializado en artículos para redes ahorita les voy a dar una lista de los artículos que se distribuyen en LEMPRO un momentico vamos mi celular por favor que tengo allí un un contenido vamos a ver si consigue ven aquí abrenme aquí este el el correo de Google como se llama el Gmail ya va para hablarles de LEMPRO este nuevo patrocinador repito que distribuye todos artículos en la línea de de productos dedicados a las redes ahora por ejemplo usted necesita un como se llama esta vaina no no el aparato donde se pone los el 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 stand pero eso tiene un nombre el rack el rack allí compramos el rack de nuestra nueva infraestructura y los cables y en fin una cantidad de de productos de esta empresa canadiense que ha abierto sus puertas aquí en la ciudad de Barranquilla y en Parc Central les voy a dar más adelante les voy a dar la línea de productos que usted puede conseguir allí nosotros confiamos en ellos porque son productos de reconocida calidad es posible que se consigan otros productos para redes pero estas antenas por ejemplo que van a la interperie se las come rápidamente el óxido de la salinidad y estos productos LEMPRO son productos sólidos estos productos canadienses que te mantienen la la estructura y están muy protegidos precisamente contra la salinidad y desde luego la línea de cables de de recores y de y el digamos el multiplicador de señal y hay una cantidad de elementos allí que más tarde les voy a ir puntualizando pero déjenme darle la bienvenida a esta a este producto que dirige Yesid Hinojosa es el apellido de él ¿no? Yesid Hinojosa que es el gerente de esta compañía que distribuye los productos especiales para redes en Barranquilla y poco a poco les vamos a ir decantando toda la red de servicios que ellos tienen y las asesorías que inclusive ellos pueden manejar a favor del cliente LEMPRO para que lo anote señoras y señores estamos también a nombre de el cementerio universal que ahora tiene parque definitivamente el entorno del cementerio universal se embelleció más aún con la llegada de este nuevo la recuperación de su parque que es ha sido de gran regocijo para la zona y desde luego me imagino que la gente que está allí durmiendo para siempre pues sienten de pronto un aroma y una atmósfera mejor ¿verdad? uno no sabe de pronto el cuerpo no pero de pronto el espíritu se regodea de la belleza del entorno y esto me parece muy bueno es un punto a sumar para el descanso eterno desde el cementerio universal ¿te dan ganas de visitar? porque aquí se estaba dando que los cementerios estaban atracando ya al final de la tarde estaban atracando los cementerios si el entorno no se presta para que tú no vayas a visitar a tu ser querido ya con un parque con vigilancia mira estamos el domingo que se vuelve hasta un paseo eso está ocurriendo en los cementerios estos a campo traviesa porque es que la gente los rateros se vuelan por el monte y por ahí desaparecen hay unas garitas ahora bueno ahora las están poniendo a raíz de que se volaban se perdían en los montes alrededor entonces la gente no podía ir a visitar a sus deudos atracaban a los muertos claro a ver le sacaban los estapaban le estaban robando lápiz le estaban robando sabe que a un a un cartagenero se le murió el papá pero él vivía allá en China y no le dio tiempo a llegar al al sepelio pero de todas maneras él regresó y fue al cementerio para para ver la tumba de su papá pero lo lo sepultaron ya en la tumba de arriba la más lejana sí pero pero arriba 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 la colinita esa y cuando él llega allá y dice da papá casi te vuelan la banda da papá casi te vuelan la banda esos términos de bígol Marengo tú te vas a hablar de bígol y lo metes lo enteraron en los 410 oye es que a ver yo te iba a preguntar si tú tienes un contrato para el año que viene el 17 y el 18 por 24 millones de dólares el primer año 23 el segundo y 24 el tercero rechazas ese contrato eh lo pensaría lo pensaría sí sí pero 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 escogiendo para dónde me voy a ir no no pero es que ya tú tienes el contrato firmado firmado o sea ya tú firmaste de hace varios años y te quedan 3 con ese contrato te vas del contrato o quedas ahí hola Mare cómo hago yo para contestar a Maren una respuesta que lo deje frío no porque tú te vas dependiendo de lo que te ofrecen no 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 nadie te ha ofrecido nada tú tienes ya firmado el contrato tú te vas o te quedas después de firmar el contrato que vas a hacer si es Marenco yo a veces creo que él se va señoras y señores estamos en el Marenco déjate de esa Marenco quisiera volver a nacer como sea Marenco como sea Marenco Marenco para resumírselo para que él entienda Jack Branky el pitcher que estaba con los dos tenía 6 años de contrato ya había cumplido 3 y le quedaban esos que te estoy diciendo por 24 23 y 24 o sea 71 millones de dólares por 3 años pero él había establecido una cláusula de escape en el tercer año hoy hizo uso de esa cláusula me voy no 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 sigo con los 3 años porque él considera que con su caridad por lo que ha hecho él merece ganar más que eso entonces va a entrar va a entrar el mercado de agentes libres pero para algo para esperar oferta probablemente de los mismos doy porque los doy tienen con qué pagarles más no vamos a comerciales y ya regresamos bárbaro soy el profe Durán y te invito a seguir la estrategia ganadora BBVA abre una cuenta con 200 mil pesos bloquea el saldo y podrá ser uno de los ganadores de 10 millones de pesos y bloquea mínimo 2 millones y participa por 100 millones de pesos conoce más en nuestras oficinas BBVA Colombia establecimiento bancario vigilado superintendencia financiera de Colombia aplican condiciones y restricciones autorizado por Coljuegos habitamos el planeta décimo octavo encuentro internacional por la salvación del planeta en Santiago de Chile te invitamos el 14 de noviembre de 2015 siembra semillas no agrotóxicas ni transgénicas y árboles que sean del hábitat de donde se den para que haya aire agua tierra fértil y energía indesgastable página web www.movimientotororistamundial.org.v contactos 300 469 4636 salvemos todos el planeta con gas con gas natural vehicular te cuesta menos y te da más échale gas con gas con gas natural vehicular el llave te cuesta menos échale gas las artes gráficas tienen un punto en el centro punto digital para estar más cerca a tu negocio cuenta con los servicios de máxima tecnología en la nueva sucursal de punto digital centro preprensa digital para las artes gráficas impresión digital a gran formato de pendones vallas y vinilos impresiones láser a color con la tecnología de la docu color 12 por 0 punto digital centro carrera 40 número 4126 dale a tu familia atún a la mar variedad sin comparación atún a la mar atún a la mar mi mesa no puede faltar atún a la mar atún a la mar la delicia que viene del mar la estación el estadero caché de las palmas los invita a disfrutar de la salsa de hoy y de siempre los éxitos verbeneros también suenan en la estación mejor sonido mejor música y mejor atención la estación patrimonio musical y cultural carrera 8 con calle 35 esquina bulevar de las palmas en droguería la economía el surtido es nuestro fuerte y por eso podemos cantar duele ya te enfermaste ya la fórmula del doctor la tienes que comprar seguro la tenemos así que corre a llamar no importa lo que pidas tú eres nuestra prioridad 369 90 90 llámanos cuando quieras sea de noche o sea de día 369 90 90 buquería la economía si quieres divertirte bailar lo que te gusta y pasar noches inolvidables te esperamos en la oficina de checo los mejores videos las mejores picadas el ambiente más agradable de barranquilla shows en vivo muchas sorpresas y la mejor atención la oficina de checo donde bailas cantas cosas y hasta más de todas las pastas que hay en barranquilla pastas con más rico la que alegría más con pastas con más rico tú vas a la fija porque entre las pastas con más rico es la mamá si pastas con más rico la mamá de las pastas pídela en tu tienda más cercana te lo dice checo a costa pida 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 pastas con más rico de todas las pastas esa es la mamá diseño me encanta ay mira que comodidad uy y mira el precio me lo vas a regalar en el aniversario jamar los regalos son para ti sala rinconera ronny por solo 499 mil pago inmediato todos los días increíbles descuentos hasta del 64% para el club familias felices aniversario 64 de jamar los regalos son para ti pastas hoy pastas mañana pastas toda la semana la muñeca el año entero la preparas con esmero cumpleaños con lasaña el partido con coditos tornillos en la ensalada y en la sopa filerito pastas la muñeca pastas la muñeca energía de ganadores este viernes 6 de noviembre en la plaza de la aduana showtime juntemos nuestras manos con un sentimiento único esta navidad único es colombia en el centro comercial único el aule de colombia es navidad enredado haciendo maromas para pagar el internet de la casa tranquilo ven a movistar y desenrédate activa el plan de internet ilimitado para tu hogar de 3 megas con llamadas nacionales ilimitadas a cualquier operador fijo desde 46 mil 900 pesos mensuales llama ya al 018000 930 930 desenrédate pásate a movistar aplican condiciones y restricciones ven a home center y sorpréndete con las últimas tendencias de navidad a precios bajos garantizados que nadie puede igualar si encuentras un precio más bajo nosotros no solo te lo igualamos sino que además te damos un 10% menos por avisarnos encuentra más ahorra más ven y haz más home center sueña lo hacemos posible aplican condiciones y restricciones conócelas en homecenter.com.co slash precios bajos hoy miércoles en tu éxito 40% en frutas y verduras y 25% en carnes con tu tarjeta éxito o 20% de descuento con otro medio de pago éxito para servirte oferta pálida solo en la costa atlántica 125.000 kilos en frutas y verduras y 500.000 kilos en carnes no aplica en embutidos no aplica en zona de miles ni en éxito.com tarjeta éxito emitida por tuya S.A. compañía de financiamiento hola hola soy Miele de Coca-Cola y como mamá tengo que estar pendiente de la economía de mi hogar por eso te aconsejo llevar a tu mesa la nueva 2 litros plástico retornable que tan solo cuesta 2.200 pesos y si eres como yo y te encanta ahorrar puedes crear un menú para la semana así tendrás claro qué y cuánto comprar si ves hacer una obra en la calle o fuera de tu casa y la tubería de gas no sabes por dónde pasa cuando tienes dudas y no quieres fugas haz lo que todo el mundo hace llama a Gases del Caribe lo primero y lo más seguro comunícate con nuestra línea de atención gratuita 164 y recibe la información que necesitas Gases del Caribe todo por tu bienestar vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos estando aquí a miles de kilómetros de casa recuerdo los que me decían que me faltaba un tornillo que cómo no iba a salir un viernes por ahorrar que para que irme a un país desconocido pero también recuerdo el ejemplo de mis papás que guardaban parte de lo que ganaban para llevarnos al mar estando aquí viviendo esta aventura es cuando veo que todo mi esfuerzo valió la pena que cada meta sea una oportunidad para darte cuenta de lo que puedes lograr abre ahora tu cuenta de ahorros un CDT con tasas especiales Bancolombia le estamos poniendo el alma vigilado Superintendencia Financiera de Colombia comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos Albert Einstein señoras y señores estamos en el programa satélite a través de emisor atlántico espectacular desde Barranquilla Colombia Sábado de América y estamos trabajando desde emisoratlántico punto com punto co estamos en caribesano punto tv e inclusive tenemos un servicio a través de los celulares desde caribesano punto tv tenemos el display tanto en la página institucional como en la plataforma especializada en smartphone o sea en teléfono en la tecnología móvil eminentemente móvil tenemos también nuestra programación musical de música de alabanzas especiales con unos compactos de sabiduría que pueden cambiar el destino de una persona en caribesano radio tenemos una aplicación usted la puede bajar como caribesano radio y baja su aplicación y tiene acceso a una emisora con una música especial muy dirigida al espíritu y desde luego con una base de datos muy sabios para tratar de conseguir ese equilibrio entre el cuerpo y el espíritu esta es una emisora muy dirigida a esa línea caribesano radio bueno y tenemos ya lista en comunicación en paralelo con nosotros a la doctora Claudia le voy a a pedir a la doctora Claudia que le pare bola esta encuesta que voy a hacer entre las jóvenes que trabajan con nosotros aquí doña Luzmila la mayor puede ser la tía de Cori y la mamá de Michelle no tú puedes ser la mamá de Michelle porque es la parenco pero de que te ríes ahora parenco va a ponerle morbo a la vaina es verdad tú puedes tener una hija de 19 años claro totalmente claro que sí si yo tengo una de 22 imagínate tú Claudia creo que es menor que tú Luminó mi mamá tiene 40 tu mamá tiene 40 a los 19 años mi mamá tiene 50 puede ser tu mamá muy buenas tardes a Beli buenas tardes a todos en el panel los quiero mucho bueno nosotros también nosotros también pero escucha lo que vamos a preguntarle a estas jóvenes porque es que queremos solicitarte tu participación en dirección a esta línea de preguntas y respuestas por ejemplo yo le voy a preguntar a Michelle si ella alguna vez ha tropezado por ejemplo un programa pornográfico en la televisión claro que sí sí me ha pasado le ha pasado pero lo tropezaste o lo buscaste no lo busqué lo busqué lo busqué vamos a hablar yo no fui fueron unas compañeras de clase cuando estaba en noveno grado tenías cuántos años tenía 14 años uy 14 años entonces pero fueron por curiosidad a ver un programa pornográfico en un Simon parece que eso en un ciber en un ciber exacto ok Cory tú antes de los 15 viste algún programa pornográfico en la televisión antes de los 15 no antes de los 15 no después sí a qué año a los cuántos años viste tu primer programa pornográfico como a los 18 19 más o menos 18 19 me creía una niña grandota a ver Lumi bueno Lumi hace rato bueno cuando tú tenías 15 años no había programas pornográficos en televisión no ni me dejaban ver casi televisión también es verdad ¿quiénes no te dejaban ver la televisión? mis padres no me dejaban ver mucha televisión porque anteriormente pues eran como músicos rígidos y pues ni novela pues le permitían a uno estar viendo en televisión me dejaban ver los pica piedras cosas así estas preguntas las estoy haciendo no por capricho sino que obedecen desde luego a una búsqueda y es la de mi querida doctora para que se dé cuenta yo estoy viendo por ejemplo estoy visitando las discotecas de los jóvenes hoy en día y estoy viendo como jovencitas definitivamente están se sumergen en ese ese mundo de la sensualidad y del erotismo a través de estos bailes promovidos desde el reggaetón y todos estos movimientos que exigen de alguna manera es decir que las mujeres se vuelvan en una especie de licuadora que se contoneen se contoneen y muevan todo lo que sabemos la pregunta a mi querida doctora es si esa información que puede entrar prematuramente a la mente de una joven porque las niñas de hoy entre 12 tal vez un poquito antes pero voy a hablar de que entre 11 y 15 años han visto pornografía en televisión esta información que entra en el cerebro de una jovencita puede precipitar su desarrollo es la información o la edad la cronológica la que promueve digamos el desarrollo de las jóvenes si Abel gracias yo pienso que es una combinación de ambas porque ella puede tener la información pero todavía su cuerpo no le responde porque no hay esa digamos aparición de las hormonas o las hormonas ya están empezando a ser su aparición cuando las niñas llegan y los hombres llegan a cierta edad entonces así hay un estímulo pues yo creo que no va a ser ese despertar la sexualidad tan intenso como puede ya sucederle a una niña que está entre los 3 y 14 años que comienza su cuerpo a desarrollarse y las hormonas a ser de las suyas allí también pero lo triste de esto Abel es la digamos la desinformación que pueden tener ellas al ver estas escenas de pornografía porque es una es una sexualidad distorsionada totalmente ni siquiera los órganos genitales de los hombres son hasta reales todo es un poco distorsionado y es y es son imágenes simplemente imágenes de de actividad de una actividad física en donde no hay realmente el trasfondo el trasfondo de sentimental emocional en fin todo esto que que tocaría a los padres más bien hablar con eso de sus hijos y y hacerles hacerles esa diferencia entre lo que puede ser una aparición de una pareja teniendo relaciones sexuales en una de estas películas y lo que realmente pasa en la vida real sin embargo yo he visto cierta precocidad en jovencitas como por ejemplo en una de estas noches que estuve en una discoteca de jóvenes con esta música excitante y he visto jovencitas tal vez muy jovencitas en una actitud de adulta es decir cada vez veo más cerca la posibilidad de que una joven a los 14 a los 15 años ya pueda estar sobre estimulada y acceder a la sexualidad yo diría prematuramente y de ahí que uno lea permanentemente en los periódicos una joven de 13 años embarazada si como no como también las hay que no lo hacen porque como te digo depende todo depende de la familia los medios de comunicación inciden muchísimo pero si hay una familia estructurada en donde hay mucha comunicación mucha conversación todo esto se habla y cuando ya se ha fortalecido la autoestima de la joven o del joven pues realmente no se necesita actuar de determinada manera para pertenecer a un grupo para llamar la atención para ser querida para ser admirada ¿verdad? porque muchas veces estas chicas están faltas de afecto quieren llamar la atención de alguna manera pertenecer a un grupo etcétera y por eso pues es que te llama la atención los comportamientos ya un poquito más maduros quizá de su edad cronológica bueno de todas maneras este tema es muy interesante y porque es que yo insisto que ante lo irreversible uno tiene que aliarse en estos días oía una persona un personaje del mundo cibernético tratar de vender un producto y él utilizó una frase dice ante lo irreversible tú tienes que sacarle provecho a lo irreversible hay gente que se lamenta de lo irreversible por ejemplo la muerte es una imagen irreversible es decir después que te mueres no vas a regresar a la vida salvo después del famoso juicio a que habrá digamos necesidad de asistir en algún momento de acuerdo al fenómeno bíblico pero yo noto realmente que 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 el 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 acceso prematuro de las jóvenes al sexo tiene que ver mucho con los medios de comunicación ah pero lo que estaba diciendo era sobre lo irreversible esto que está ocurriendo ahora esta música este comportamiento pareciera irreversible porque los padres no tienen tiempo de los hijos de hablar como sugiere la doctora es un problema de tiempo de los padres porque tienen que trabajar y eso parece irreversible porque cada vez es más imperante la necesidad de que trabajen los dos y a que hora conversan con los padres y muchos padres con tal de zafarse de la responsabilidad dicen ponte a ver ese programa y le prenden el televisor y entonces eso parece irreversible como se asocia uno con lo irreversible bueno Abel yo creo que que nada es irreversible porque de todas maneras siempre puede haber una es decir es que se ha encontrado no es no es imposible no es imposible dedicarle tiempo a los hijos no es imposible sacar un tiempo tiempo de calidad para tener una conversación puede ser el padre más ocupado del mundo siempre hay tiempo para hacerlo es cuestión de tomar y proponerte hacerlo porque de todas maneras si nosotros dijéramos bueno las drogas están ahí la cocaína está a la orden del día pues que puedo hacer es irreversible si mi hijo la usa pues no puedo hacer nada me tengo que aliar con eso no, no es cierto o sea si podemos evitar cosas negativas porque nosotros vamos a una discoteca vemos unas chicas así y pensamos bueno me gustaría a mi ver a mi hija actuar de esa manera entonces como hago para evitarlo y siempre siempre va a haber un camino bueno evidentemente yo puedo estar confundido en relación a la palabra irreversible un tecnócrata decía un tecnólogo decía decía hablando de digamos de la onda IP que la onda IP es la nueva telefonía es una telefonía que se induce a través de los protocolos de internet y no como antes a través de una línea y ahora aún con las líneas estas de fibra óptica hay una telefonía que es eminentemente procesada desde el punto de vista eminentemente telefónico no había surgido el fenómeno IP que es una vía más barata para utilizar la conexión alámbrica e inalámbrica y decía el tecnólogo decía esto puede ser bueno o malo pero es irreversible esto no esto no va a regresar al contrario va a seguir va a seguir el proceso y cada vez será más fácil acceder a este tipo de comunicación entonces cómo sacarle ventaja a lo irreversible por ejemplo de la gente que se queja de los políticos no que no le gustó la elección del alcalde que no le gustó pero es irreversible porque es un hecho cumplido y constitucionalmente no lo puedes echar para atrás entonces comienza en vez de tirar piedra como está ocurriendo pues hay gente que decide montar su propio es decir buscar de su propio nivel la solución a sus problemas hay gente que se la pasa todo el año quejándose del gobierno como si el gobierno tenga que solucionarte todos tus problemas yo recuerdo una frase que dijo el presidente Kennedy no preguntes qué puede hacer la patria por ti sino lo que puede hacer qué puedes hacer tú por la patria bueno eso era suena como romántico pero es bueno recordar que tú también puedes hacer algo por la patria haciendo por ti empieza por hacer algo por ti no le delegues a otro la responsabilidad de tu fracaso porque mucha gente que se tomó se bebió la plata en su juventud y ahora que están viejos jodidos quieren que el gobierno le resuelva todo si en un momento dado se gastaron y exageraron en su vida personal y entonces ya y después cuando ya se dieron cuenta que no podían entonces mierda la culpa la tiene fulano y sutano y no la tengo yo ese maniqueísmo en el que hemos caído eso tiene de alguna manera atrasado el proceso cívico de nuestra ciudad pero bueno la idea era tú sientes que el haber visto esa película pornográfica a tus 14 años te perjudicó o al contrario ha servido para un beneficio bueno yo pienso de que eso va en cada quien pues en mi caso no me perjudicó porque yo pues en mi institución siempre he tenido como ese ese conocimiento de que la sexualidad no es un tabú como era anteriormente entonces pues quizá a muchas personas les afecta porque quieren practicarlo más bien por curiosidad exacto igual fue algo pequeño porque como le estaba comentando ahorita y es que nos pillaron entonces se la ven completa y el susto como fue el susto fue tremendo porque fue al frente del colegio entonces que alumnita estos muchachitos tú crees que haber visto prematuramente una película pornográfica te perjudicó o te ayudó yo la verdad es que no la vi prematuramente yo la vi ya adulta bastante adulta y la vi adulta por la sencilla razón de que lo que te dije anteriormente cuando yo tenía 15 16 años bueno los padres mis padres fueron muy psicorrígidos y bueno me estudié en colegio de monja pero recibí la educación sexual a través de ese colegio de monja pero de una manera normal entonces yo no tenía como que esa malicia esa malicia de que todo era malo de que todo era malo la vi vi y fue porque lo busqué resulta que estaba estudiando haciendo una maestría de tecnología de las comunicaciones y me tocaba investigar mucho entonces tú viste una película pornográfica ya en la maestría haciendo maestría si si porque la vi la busqué porque quería saber el porqué la pornografía y la verdad que me llevé una impresión tremenda a ver porque me da me llama la atención una cosa y lo decía yo cuando hacía la exposición este que por ejemplo la mujer el hombre cuando hay una en una escena pornográfica normalmente el hombre no muestra su rostro en cambio la mujer muestra todo aparte de su cuerpo de toda su su sensualidad de todas sus partes bueno porque es que el espectáculo de la pornografía es la mujer si pero me refiero a que la mujer muestra totalmente su rostro la cara pero tú te imaginas a Lucio Torres en cuero eso no tiene ningún atractivo barro con lo oyente no 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 pero es que hay hombres también atractivos a ver no creas que es que también dentro de esas de esos artistas claro esos artistas también hay hombres demasiado y es que y es que el peligro Luzmi como tú dices es acostumbrarse a eso exactamente y llegar a un punto en donde necesitas de eso para poder estimular entonces ahí es donde se corre peligro porque es como es como cuando cuando te vuelves adicto a las drogas pero pasaba pasa también doctora mira lo que dice Lucho que no es la cara sino el peligro es lo que hace el maluco yo le quería decir a la doctora porque en mi época de colegio la más tímida o las más tímidas eran por lo general las que tenían vida sexual activa incluso las que terminaron graduándose del colegio embarazadas nosotras las que éramos las que más hablábamos las que estábamos en todos los eventos las que más por decirlo así teníamos libertad desordenadas exacto éramos las niñas que más conciencia teníamos al respecto de estas situaciones incluso cuando en esa época como decía Michelle o sea ver un video pornográfico era un acto heroico porque teníamos que escondernos no solo de los papás sino también de los amigos por la montada después y además de que en el sitio no te vieran era como un acto de no sé heroico sí super fuerte riesgoso pero hoy en día el niño ve la película en la casa de él porque en la casa tiene a la esposa en el mismo cuarto duerme aquí teledinámica tenía un canal 14 que lo tenían codificado y se la perratearon y los tiras cómicas los pelopos que descubrieron que los padres tenían los famosos muñequitos tiras cómicas se ven era una decodificador era el canal 14 no canal 14 borrado aquí vino un humorista paisa y dijo a mí me gusta el canal oh yeah esos canales esos canales terminaron llamándole canales rojos bueno pero tú volviste a repetir películas no no yo las vi vi muchas vi muchísimas porque me tocaba por la investigación y quería saber pura excusa eso es pura excusa no que era así y tú volviste a ver canales pornográficos después de la primera vez sí claro ah bueno ok todavía sigues viendo incluso en algunos casos termina siendo educativo ah bueno y lo que pasa no yo no voy a mentarlo ten cuidado yo si no no te vuelvas adicta adicta no adicta sino asidua porque podría eso influenciar un poquito en lo que se llama la estimulación natural pues de la relación sexual pero a ver yo quería comentarte y dejar con ustedes este pensamiento que me parece muy lindo a propósito de la muerte de Robin Williams que ya se cumplió un año y precisamente hace poquito su viuda habló de él y de cómo fueron sus últimos días y de hecho sí se encontró después que se le hizo una autopsia se encontraron unas células que ya denotaba demencia en él es decir él realmente parece que se concientizó de que estaba perdiendo la razón y fue así como toma la decisión entonces le preguntan también a la hija cómo ha hecho para poder superar la pérdida de su padre y ella recuerda mucho este escrito que le dejó el papá a propósito de la fe como estabas hablando de la fe anteriormente dice que además para aquellos que sufren de depresión sé qué tan oscuro e interminable puede sentirse ese túnel pero si la alegría parece imposible de encontrar por favor aférrate a la esperanza por débil que pueda ser porque te prometo que existen suficientes noches bajo la misma luna amarilla para que todos nosotros las podamos compartir no importa cómo o cuándo encuentres tu camino para llegar allí sí interesante leer todas estas cosas porque de alguna manera te acercan a la realidad él se dice que hoy en día se puede llegar a la demencia que llaman demencia senil por exagerada dosis de azúcar en la sangre por por el colesterol demasiado alto en fin hay una hay unos fenómenos químicos que pudieran precipitar la demencia senil que es una especie de alzheimer bueno esto no sería demencia senil parece que deja ver un exceso de de unas proteínas en las células en las neuronas y y se y se se une mucho con el mal de Parkinson entonces se llama la enfermedad de los de los cuerpos de Levy y y estos cuerpos digamos al aparecer también causan mal de Parkinson y y solo se pueden observar después que la persona ha muerto entonces esta persona empieza a tener alucinaciones empieza a tener a sentir una serie de síntomas añadidos al mal de Parkinson y era exactamente lo que le pasaba a Robin Williams entonces él le deja este escrito a su hija diciéndole cuando te sientas triste no pierdas la esperanza porque si hay una una luna amarilla yo voy a estar ahí contigo en ese momento solo encuentra el camino para llegar hasta allí y y eso parece que la ha mantenido a ella como con digamos la aceptación de que ya ya su padre no no está y que tomó esa decisión precisamente consciente de que estaba perdiendo la razón bueno vamos a conversarles gracias doctora muchas gracias a las jovencitas estas por decir con toda sinceridad cosas que son de mucha actualidad porque ahora muchos padres dicen niños debes estar de ver la televisión y lo dejan ahí solito y el pelado va pasando y se queda ahí llama el amiguito y se comenta la vaina y terminan imitando los muñequitos vamos a comerciales que no me gusta el tema lo que no estimula lo natural no lo estimula un video vamos a tenemos aquí este un personaje pendiente Álvaro Ricardo que trae una novedad y ya vamos con él comerciales comerciales satélite y usted como duerme anoche colchones comodísimos para dormir profundamente el diseño me encanta ay mira que comodidad uy y mira el precio me lo vas a regalar en el aniversario jamar los regalos son para ti sala rinconera Ronnie por solo 499 mil pago inmediato todos los días increíbles descuentos hasta del 64% para el club familias felices aniversario 64 de tomar los regalos son para ti aproveche en constructor la renovatón de herramientas hasta el 10 de noviembre mejores herramientas mejores resultados aproveche la oportunidad de tener herramientas únicas a precios especiales sin traer sus herramientas usadas son 8500 herramientas de las marcas Bosch Makita DeWolf y Milwaukee constructor más ahorro más progreso las artes gráficas tienen un punto en el centro punto digital para estar más cerca a tu negocio cuenta con los servicios de máxima tecnología en la nueva sucursal de punto digital centro preprensa digital para las artes gráficas impresión digital a gran formato de pendones vallas y vinilos impresiones láser a color con la tecnología de la docu color 12 por 0 punto digital centro carrera 40 número 4126 si ves hacer una obra en la calle o fuera de tu casa y la tubería de gas no sabes por donde pasa cuando tienes dudas y no quieres fugas haz lo que todo el mundo hace llama a gases del caribe lo primero y lo más seguro comunícate con nuestra línea de atención gratuita 164 y recibe la información que necesitas gases del caribe todo por tu bienestar vigilado por la superintendencia de servicios públicos la estación el estadero caché de las palmas los invita a disfrutar de la salsa de hoy y de siempre los éxitos verbeneros también suenan en la estación mejor sonido mejor música y mejor atención la estación patrimonio musical y cultural carrera 8 con calle 35 esquina boulevard de las palmas en droguería la economía el surtido es nuestro fuerte y por eso podemos cantar te duele ya te enfermaste ya la fórmula del doctor la tienes que comprar seguro la tenemos así que corre a llamar no importa lo que pidas tú eres nuestra prioridad 369 90 90 llámanos cuando quieras sea de noche o sea de día 369 90 90 droguería la economía si quieres divertirte bailar lo que te gusta y pasar noches inolvidables esperamos en la oficina de Checo los mejores videos las mejores picadas el ambiente más agradable de Barranquilla shows en vivo muchas sorpresas y la mejor atención la oficina de Checo donde bailas cantas cosas y hasta más año nuevo y sin página web somos medios SC creativos especializados en el diseño concepto y asesoría de su empleado más importante su página web un empleado productivo que trabaja 24 horas todo el año contáctenos 311 420 9872 asesoramos campañas políticas medios SC creativos por naturaleza oye me llegó y no tengo Stay Free vamos a la tienda a la tienda si claro para tu vida que está siempre en movimiento encuentra Stay Free en tu tienda más cercana que esperas cómpralos ya de todas las pastas que hay en Barranquilla pastas comarrico la canegra más con pastas comarrico tú vas a la fija porque entre las pastas comarrico es la mamá si pastas comarrico la mamá de las pastas pídela en tu tienda más cercana te lo dice Checo Acosta pida 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 pastas comarrico de todas las pastas esta es la mamá habitamos el planeta décimo octavo encuentro internacional por la salvación del planeta en Santiago de Chile te invitamos el 14 de noviembre de 2015 siembra semillas no agrotóxicas ni transgénicas y árboles que sean del hábitat de donde se den para que haya aire, agua, tierra fértil y energía indesgastable página web www.movimientotororistamundial.org.v contactos 300-469-4636 salvemos todos el planeta golpe con todo está en tiburón como tú cada vez que compres un golpe con todo identificado con el logo del Junior contribuyes a la formación de los jugadores de las divisiones menores del equipo tiburón y dale un golpe con todo no da Junior tu papá participan las referencias de golpe con todo ranchero, limón, mix y original en presentación de 45 gramos nueva cola y bola roja nueva cola y bola roja mezcla de cerveza y cola que siempre refresca en que estos cigarros pasados son cochos mondongos, lechonas y más nueva cola y bola roja nueva cola y bola roja mezcla todas tus comillas con la sabrosura de tu cola y bola de siempre y la nueva roja la mezcla sabrosa de cerveza con cola roja cola y bola la mezcla de la sabrosura este producto es nocivo para la salud de los niños y de las mujeres embarazadas prohibas el expendio de bebidas en viagantes a menores de edad hoy en olímpica busca esta oferta descuento del 30% en suavizantes y 25% en champús y acondicionadores presentando tu tarjeta plata millonazos olímpicas esto está buenísimo llega la temporada de cesantías 2016 y con ella la fecha límite de pago si eres trabajador independiente o empleador ingresa a pagosimple.com liquida y paga de la forma más fácil y segura o si prefieres consulta en nuestra página web los más de 40 puntos de atención presencial simple o comunícate al 361-8850 más que fácil simple hola hola soy Mille de Coca-Cola y como mamá tengo que estar pendiente de la economía de mi hogar por eso te aconsejo llevar a tu mesa la nueva 2 litros plástico retornable que tan solo cuesta 2.200 pesos y si eres como yo y te encanta ahorrar puedes crear un menú para la semana así tendrás claro qué y cuánto comprar los miércoles naranja son en Panamericana aprovecha móvil libre Samsung Galaxy cortos dual sim negro o blanco super precio 299.900 pesos cada uno vaya a la fija con Panamericana oferta válida el 4 de noviembre de 2015 500 unidades totales disponibles precio normal 369.900 pesos esta oferta no acumula puntos seres no acumulable con otras promociones consulte la disponibilidad en cada almacén máximo 2 unidades de tecnología por cliente y por factura y usted como dorme anoche comodísimos colchones comodísimos para dormir profundamente el diseño me encanta ay mira que comodidad uy y mira el precio me lo vas a regalar en el aniversario jamar los regalos son para ti sala rinconera Ronnie por solo 499.000 pago inmediato todos los días increíbles descuentos hasta del 64% para el club familias felices aniversario 64 de tomar los regalos son para ti ven a home center y sorpréndete con las últimas tendencias de navidad a precios bajos garantizados que nadie puede igualar si encuentras un precio más bajo nosotros no solo te lo igualamos sino que además te damos un 10% menos por avisarnos encuentra más ahorra más ven y haz más home center sueña lo hacemos posible aplica condiciones y restricciones conócelas en homecenter.com.co slash precios bajos satélites señoras y señores déjenme decirles que estamos a nombre de la casa del agua la casa del agua es algo un tesoro tenemos en barranquilla porque de cualquier momento se va la luz y enseguida su llave el agua también desaparece como por arte de maje y ahí están los dispensadores de agua de la casa del agua es un segundo filtro que hace que el agua sea lo suficientemente salubre lo suficientemente deliciosa además porque la tomas con confianza la casa del agua tiene una dirección internet que es www.thewaterhouse.com.co para que veas allí todas las direcciones de los dispensadores de agua 3000 pesitos por 19 litros el camión vale 8,7 en la tienda vale 10 y aquí vale 3 claro que es autoservicio en la casa del agua y estamos a nombre de Lampro yo dije Lampro y es Lampro esta empresa esta empresa canadiense que se especializa en redes en todo lo que tiene que ver con los stands o los RAP para poder allí sostener todos los diferentes módulos que tienen que ver con las redes se le da asesoría a la gente que hace este que necesita estos elementos que distribuye Lampro aquí en la ciudad de Barranquilla a través de Yesid Dinojosa en Parque Central allí usted pregunta donde queda Lampro y le dicen ah si es Yesid Dinojosa vaya a tal colmena y un almacén que está especializado van desde un como se llama un cable del más digamos el más sofisticado de los cables herramientas para la gente que se dedica al trabajo de redes están las herramientas allí importadas desde Canadá que es la empresa Lampro es una empresa canadiense que se ocupa en todo lo que tiene que ver con las redes y esta gente seria que conoce el oficio y le consiguen el asesor el instalador y todas las cosas en fibra óptica también todas esas acometidas de fibra óptica y todo lo que se necesita alrededor del tema de la fibra óptica en Lampro de Parque Central en Barranquilla Colombia en Sudamérica y estamos señoras y señores a nombre también de Districar de la Carrera 53 con la calle 79 y está tu carro cualquiera que sea la marca cualquiera que sea el color cualquiera que sea el modelo cualquiera que sea el presupuesto y si no lo tienen lo importa en Districar de la 53 con la 79 y uno de los tres mejores restaurantes de Barranquilla es Langostino Sifu fresco frescura total todo lo que viene del mar tiene que ser fresco para que sepa amarisco para que sepa que tenga yodo eso lo consigue enterito en Langostino Sifu de la 51 con la 93 uno de los tres mejores restaurantes que tiene Barranquilla Colombia y Sudamérica y estamos señoras y señores a nombre yo hablé del cementerio universal y de su nuevo parque verdad que bonito que quedó el parque del cementerio universal muy bien punto de oro para yo dije café universal cementerio universal café universal es el que viene ahorita y no nos ha llegado gel gel necesitamos café tinto porque se duerme uno aquí se duerme la gente se duerme tin tan tin tan eh Alba Ricardo aquí necesito que vengas el viernes ya con todo lo de la ley para hacer el bembé para hacer la vaina que hay que hacer cuando habla uno con un artista que tiene que ver con ey así es el rico pon la baila enseguida ya grabaste para los carnavales ahí está el tema se llama mosaico mosaico rico rico vamos a ver que es lo que dice Ricardo se prendió esta vaina prepárense se armó el chaca chaca ya viene chaca chaca del carnaval 94 días pasan 94 días ese tema lo creó no ese tema es del maestro Pedro Ramayá ah de Pedro Ramayá porque es que Dolcey está preparando uno y que a ti te la entierro no le entierro él la entierra yo un señor un vecino que le fue a decir mira que mi mujer se murió y tal porque no me haces el favor porque no tengo para la entierro yo te la entierro con mucho gusto eso más o menos es el espíritu de la canción pero no la ha lanzado todavía la si este el cura Dolcey Gutiérrez le dicen el sacerdote de la música señoras y señores tiene una manera de de gozarse yo ayer vi una película de Freddy Krueger se me pareció Freddy Krueger a Dolcey Gutiérrez con la música Freddy Krueger en las películas de terror con la música de Álvaro Ricardo y la compañía de Hugo Luis quiero felicitar a nuestros oyentes que se comunican con nosotros a través de las diferentes redes sociales Jorge Enrique Navarro Durán también José Eduardo González Alfredito Sánchez Hugo Alberto Duarte Albenis Antonio Conde también Virgilio Antonio García Néstor Escorcia Jefferson Ramos César Torrenera tiene algo que ver con su familia Tim de pronto Marlon Eduardo García Diana Carolina Rada Gonzalo Ángel también está cumpleaños Luz de la OZ María Estrada Pedro Oso Néstor Escorcia René Alberto García Mendoza son nuestros cumplimentados el día de hoy deseamos de parte de todo el panel de satélite que pasen un cumpleaños espectacular va a decir algo Jorge Pérez nuestro amigo el director de los originales del son está de cumpleaños también en el día de hoy arriba 49 ruedas felicitaciones para él más saludos que nos llegan a través de nuestras diferentes redes sociales los perfiles en Facebook Fundación Caribe Sano programa satélite los perfiles de Abel González Chávez en Twitter aparecemos como Caribe Sano en Instagram como programa satélite Wilson García dice desde Sabana Grande saludos al panel Leo Pinedo siempre en sintonía desde Villa Carolina saludos a todos Carlos Acosta Álvarez dice saludos a la mesa desde Cénaga Magdalena Gustavo Palencia dice saludos al panel el técnico Tim no jugó el mundial de 1950 como lo dijo él sino el de 1938 en Francia Fran Rivera dice saludos a todos los del panel y en especial a Luzmi al excelente director Abel González los felicito por su entretenido programa satélite y yo aprovecho también para invitar a nuestros oyentes todos absolutamente todos están invitados este sábado 7 de noviembre al gran concierto de Carlos Vives ustedes y nosotros podemos disfrutar una noche espectacular cuántas personas ganaron hoy ya las voy a nombrar de inmediato vamos a nombrar a nuestros ganadores el día de hoy ellos son Kevin Rodríguez Kelly, Johanna Cañavera también es a cumpleaños Mauricio Pino de cumpleaños no, ganador Mauricio Pino Patricia Maldonado José Manuel Gómez Pablo Basil Livia Orozco Doris Gámez Zuley Jaraba Idalide Rodríguez Fanny Pernet Kevin Bustamante Grace Molina Yerciño Andrade Lina Narváez Herrera María Guete Quiroz Merly Carrillo Fontalbo y Juan Carlos Carrillo son nuestros ganadores que se van con nosotros este sábado 7 de noviembre al concierto de Carlos Vives un feliz cumpleaños para don Héctor Chalela quien está hoy de plácemes el médico el estilo del médico el estilo del médico un saludo para los Chalelas un saludo para él Iván que cumpla perdón Héctor nuestro más cordial saludo un abrazo fuerte porque él es muy oyente de satélite claro que sí y que me guarde pudines él y Diana todos los parqueaderos esos que hay allá en el centro esta mañana estuve por la 39 entre la 43 y la 41 bueno sobre la derecha todos esos parqueaderos por ahí escuchan satélite y Héctor Chalela es peluburra 2 sí porque ya sí, sí ya se le ve el grise hace rato lo platinado le dicen comesaña 2 comesaña 2 por eso hay que romper con las canas porque un saludo un saludo especial a Miguel Ángel el zurdo López que nos escucha desde Argentina saludos para él nos está escuchando el zurdo yo siempre lo nombro por acá porque el man hace parte de la línea legión de personajes de la historia de los niños claro el zurdo llave de Antonio Char que mañana con la bruja Verón a ver un gran peletador del fútbol un gran peletador del fútbol mañana con la bruja mañana con la bruja Verón con mucho cariño seguro que sí señoras y señores aquí está Álvaro Ricardo ya está cobrando ya está cobrando señoras y señores se acercan estamos en las goteras del carnaval vaina en el carnaval y el Kila Galil va a vender cerveza con oye parece viernes es que a partir del primero de noviembre todos los días son viernes ustedes no lo han notado lo único que no se parece y ustedes saben que es lo que se agota la cerveza de 20 mil ¿cuál es esa? los tipos que les gusta la comer trapo el calanchín le da la cerveza y abajo una bolsona de 20 mil muchachos de risa loca señoras y señores se nos acabó el time baila goza jajajaja río emisora atlántico felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas una flor un beso la ternura del amor la Navidad la Navidad la Navidad y así les removing 物 la Navidad la Navidad es todo y así